¿Qué es el Evangelio de Jesús? ¿Qué es el Evangelio de Jesús? No olvides que la familia es para siempre. Si Dios te ha colocado ahí en esa familia, pues una manera de agradecerle a Dios es llevarte bien con tu familia. Hay ex amigos, ex compañeros, ex jefes, pero no hay ex mamá, ex papá, ex hermanos. La familia es para siempre. No lo olvides. Y por eso llévate bien con ellos porque ellos van a estar ahí en los momentos en los que muchos no lo van a estar. En una enfermedad grave, en un accidente grave, en un momento de dificultad, es la familia la que está ahí para siempre. Pero a veces no meditamos en lo importante que son ellos para nosotros o en lo valioso que son y les tratamos mal, les insultamos, les ignoramos, no les damos la atención, la debida atención. Otro ejemplo puede ser en la iglesia. Hay personas que nos ayudan a coordinar un grupo, hay personas que nos ayudan a crecer nuestra fe, nos dirigen, nos acompañan. Pero a veces les tratamos mal, no valoramos su trabajo. A veces es más, nosotros les hacemos más difícil la responsabilidad que ellos tienen. La mayoría de ellos no están ganando dinero, están haciéndolo también por un caminar cristiano, por un compromiso cristiano. Por eso, qué bueno es que nosotros les facilitemos el trabajo y no seamos carga para ellos. O también en la calle, cuando insultamos, cuando hacemos daño, cuando nos enojamos con alguien, es porque olvidamos que esa persona es valiosa para Dios, que esa persona es otro Cristo. Decía un santo, nunca olvidemos que cada uno hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. Todos somos valiosos ante Él. Por lo tanto, si recordáramos esto, a qué precio hemos sido rescatados, quizá trataríamos mejor a nuestra familia, a esos que nos ayudan en la iglesia y a cualquier persona en general. Si recordamos lo valioso que cada una de estas personas es para Dios, sabiendo de que ahí está una imagen y una semejanza de Dios y que al tratar mal a uno de ellos, estamos tratando mal al mismo Cristo. Ese fue el problema de los judíos, que no vieron que ese simple Jesús era el Mesías. Ese es nuestro problema, que no descubrimos que en ese hermano, en ese papá, en ese coordinador, en ese amigo, en esa persona, está otro Cristo. Si recordamos esto, será más fácil hacer el bien. Ánimo, es de hijos bien nacidos el ser agradecidos. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.